Hola que tal, les saluda a su amigo el Furcio Cawich dando la petición de que estamos abriendo nuestro nuevo canal dada la petición de las personas y de la banda que han estado preguntando por las parodias que donde las pueden descargar, que donde pueden conseguir las parodias pues en este canal vamos a estar subiendo cada mes un video correspondiente a las parodias que ustedes escuchan en la radio y por supuesto pues acompañadas de unos videoclips que vamos a estar realizando aquí el buen Furby y yo así que esperamos pues contarnos su apoyo, esperamos que nos acompañen, esperamos que se rían y que se diviertan sobre todo que al final de cuentas para eso lo estamos haciendo, bienvenidos